Hola familia, aquí estamos, Moncho, Tommy, Zona 7, para cantar esta canción en esta noche. Ojalá les bendiga y que estén sintiendo paz y amor en esta noche. Pasando este tiempo solo, pensando en mi vida. Una vez más estoy de rodillas, llorando sin control. Cuando me abrazas y me dices, hablando contigo quiero estar. Ven a mis brazos, no llores más. Y he prometido nunca dejarte, habla conmigo. Y he dudado algunas veces de tu misma existencia. Y he fallado tantas veces, ya perdí la cuenta. Perdóname por ser rebelde, mi pecado me cegó. Y hoy aquí estás, como siempre. Hablando contigo quiero estar. Ven a mis brazos, no llores más. Y he prometido nunca dejarte, habla conmigo. Queremos hablar contigo en esta noche Dios. Hablando contigo quiero estar. Háblame, háblame. Háblame, háblame, dice Dios Que yo te amo Hablando contigo quiero estar Ven a mis brazos, no llores más Y he prometido nunca dejarte Habla conmigo Hablando contigo quiero estar Y ven a mis brazos, no llores más Y he prometido nunca dejarte Habla conmigo Habla conmigo No estás sola, no estás sola Habla conmigo Habla conmigo Quiero escucharte Quiero amarte Quiero abrazarte Habla conmigo Esta noche lo único que tienes que hacer Ahí donde estás Abre tu corazón Empieza a hablar con el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Hablando contigo queremos estar Dios siempre Habla conmigo